Río, río verde Navegar, secar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Río, río verde Ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, río verde Y ya estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo Pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar Llegar al mar Que una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Buscar algún lugar donde yo Pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar Llegar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar A las olas del mar Zalalala Zalalala Gracias.